En el marco de la tercera jornada de actividades de Léala, se celebró la ponencia Narrar la Historia de México, un evento que reunió a dos figuras destacadas de la literatura mexicana, Isabel Revuelta y Benito Taibo, moderada por Marisol Schurz, directora de la feria. La charla ofreció una perspectiva fresca y profunda sobre la manera en que se puede y debe contar la historia de México a nuevas audiencias. Los escritores exploraron la complejidad y la riqueza de la historia mexicana, enfocándose en cómo la literatura puede ser una herramienta poderosa para reinterpretar y dar vida a un pasado y llero de matices. Isabel Revuelta subrayó la importancia de desmitificar la historia y hacerla accesible para todos. A la historia hay que quitarle la mayúscula, porque si no se nos indigesta. En inglés lo tienen muy bien puesto, no vamos a hablar en inglés porque esta es una feria de español, pero es una story, toda esa historia nuestra es parte de la gran historia con mayúscula. Entonces, si le quitas esa mayúscula, todos tejemos en el lienzo que es ser, por ejemplo, nuestro país. Marisol Schurz al respecto evocó la figura de Cristina Pacheco, destacando cómo esta periodista y escritora lograba tejer la gran historia a partir de historias cotidianas. Benito Taibo criticó la manera en que la historia ha sido tradicionalmente narrada en los libros de texto, como un bloque monolítico y abrumador. Lamentó poniendo como ejemplo el mítico Abrazo de Acatempan. ¿Quién ha oído hablar del abrazo de Acatempan? Varios. Ok. El abrazo de Acatempan es el supuesto abrazo que se dan, ¿oyeron que dije supuesto? Ok. Entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, cuando son las dos únicas fuerzas que quedan de los remanentes del gran ejército independentista, se reúnen en Acatempan, se dan un abrazo para reunir las fuerzas del sur que eran comandadas por Guerrero y las fuerzas del centro que eran comandadas por Agustín de Iturbide. Bad news. Nunca existió el abrazo de Acatempan. Nunca se dieron ningún abrazo. Entre otras cosas, Vicente Guerrero tenía vitíligo, mal del pinto. Esto lo sabe muy poca gente porque nunca nos lo contaron, ¿de acuerdo? Y entonces Iturbide le tenía miedo de que el vitíligo se pasara, que se infectara. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.